Este 21 de marzo en el Parque Papagayo conmemoraron el Día del Niño Discapacitado. El evento estuvo a cargo del Ayuntamiento que a través de la Dirección de Grupos Vulnerables que preside Mario García Rodríguez, quien puso todo su empeño para que los niños pasaran un momento de alegría acompañados de sus papás. Ahí estuvo presente la Presidenta del DIP, Adriana Romano Campo, la Secretaria de Desarrollo Social, Mili Janet Ramírez Olmedo, así como el Director de Asuntos Jurídicos, Arturo Delgado Torres, quien representó a la Alcaldesa Adela Romano Campo. En México hay 6 millones de discapacitados y 1 millón 200 mil son niños que padecen alguna discapacidad. Imaginemos entonces el espectro que esto significa, es decir, la situación que gran parte de nuestros infantes experimentan, padecen o viven. Durante el festejo, los niños con capacidades diferentes se divirtieron con la actuación de payasos para que más tarde les entregaran juguetes y partieran pastel. Todo por conmemorarse el Día del Discapacitado, informó en entrevista Mario García Rodríguez. Este primer evento de convivencia infantil para niños con discapacidad es el preámbulo para impulsar el Día del Niño con Discapacidad, con la intención de que la sociedad vea que los niños con discapacidad tienen un potencial muy importante para el desarrollo de este país. Lo que creemos es que la sociedad civil nos dé la oportunidad de integrar a estos futuros jóvenes al desarrollo del país. En esos momentos todo fue alegría por los regalos y la actuación de payasos que hicieron reír a niños y adultos. En Acapulco vivimos cerca de 90 mil personas con discapacidad, de ellos el 30% son niños y el otro 20% ya son jóvenes en edad de producir que queremos que encuentren un empleo, porque hay que entender que el 99% de las personas con discapacidad en edad de producir están desempleadas. Entonces yo hago un llamado a la comunidad, a los empresarios, a que nos abran las puertas para que estos jóvenes desempleados se integren a la productividad. Mario García Rodríguez indicó que este 21 de marzo quedará estipulado como Día del Niño Discapacitado. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. En Este. 新聞. En Este. En Este. Gracias por ver el video.